El caso Ayotzinapa sigue siendo una piedra en el zapato para la administración del presidente López Obrador. Este lunes el gobierno de México arremetió otra vez en contra del Poder Judicial al acusar a jueces de favorecer a ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014, quienes podrían seguir su proceso en libertad después de esta resolución o fallo de un juez. Sin embargo, magistrados y jueces de distrito defendieron esta resolución, acusaron que ni la Fiscalía General de la República ni las víctimas presentaron algún recurso que justifique la prisión preventiva de estos ocho militares, aunque podrán hacerlo más adelante. Le vamos a tener todos los detalles porque este es un tema que atañe, pues sí, al ejército, a los militares que fueron acusados de haber participado, de estar involucrados en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, y está la Fiscalía, y está el caso de fondo que es que no se ha resuelto ese problema. ¿Será que el presidente va a decir, como lo que no va a dejar resuelto que prometió en sus campañas y durante su gobierno, que por decreto va a mantener una comisión que revise el caso para llegar a fondo con las investigaciones, aun cuando él ya no sea presidente? Bueno, vamos a analizar todo esto y con esto comenzamos las noticias de la mañana. ¿De los militares, presidente, que dejaron libres? Se está, mañana vamos a informarles sobre eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Nada más queremos tener todos los elementos. Fue así como el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar e informar sobre el cambio de medida cautelar que le otorgaron una jueza y magistrados de distrito a ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa para que lleven su proceso en libertad. Horas más tarde, el presidente López Obrador sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa, esto con el objetivo de analizar el cambio de medida cautelar que se les otorgó a estos ocho militares. En el encuentro también estuvieron Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación, y Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, de la Secretaría de Gobernación. Presidente además de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Tras la reunión, el gobierno de México condenó el actuar del Poder Judicial, expuso que una vez más los jueces y magistrados se valieron de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia y con esto evidenciaron sus prioridades, en las que nunca ha estado ayudar al pueblo. Acusaron que se han dedicado a entorpecer este y muchos otros procesos sin ningún argumento legal. Y por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación salió en defensa de la resolución de sus juzgadores, rechazó haber dado ventajas indebidas a los imputados y aclaró que los elementos continúan bajo un procedimiento penal por el delito de desaparición forzada hasta que se decida si son culpables o no. Además, añadieron que la resolución del juez no es definitiva, pues la Fiscalía y las víctimas pueden presentar un recurso de apelación para mantener la prisión preventiva oficiosa, la cual pudieron presentar desde que se otorgó la suspensión definitiva para que se celebrara la nueva audiencia, esta en la que se dictó el cambio de medidas cautelares. El compromiso del presidente López Obrador sobre investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa para conocer la verdad y castigar a los responsables, pues no se ha podido cumplir esta promesa de campaña y de gobierno. Ya en el gobierno, pues ha mantenido esta promesa de que se va a esclarecer este caso, pero no se ha podido. En cambio, en los últimos meses, esta investigación ha sido motivo para que el gobierno federal arremeta en contra del grupo interdisciplinario de expertos independientes e incluso contra los propios padres de algunas de las víctimas de los jóvenes de Ayotzinapa. Aquí le dejo el recuento de lo que ha sido el tratamiento y la investigación de este caso en el sexenio actual. Pese a ser uno de los 100 compromisos que hizo durante su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. Y es que a decir del sexto y último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso, la investigación se tornó compleja debido a que varios de los testimonios recabados se obtuvieron bajo tortura. Sin embargo, se logró establecer los distintos niveles de responsabilidad en las autoridades involucradas, entre ellas, sedes de la Sedena no institucionalizadas. El documento también detalla que no existen indicios que relacionen a los estudiantes con el narcotráfico. Dichos resultados fueron descartados por el presidente López Obrador, quien aseguró que el grupo interdisciplinario solo jugaba con el dolor del pueblo. Usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces... no es real, no es real, no se puede estar engañando. Hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos. Tras los señalamientos, los exintegrantes del grupo interdisciplinario aseguraron que durante sus seis informes sobre el caso nunca permitieron la politización de su trabajo, pese a las presiones que recibieron por parte del Estado. Además, reiteraron que el trabajo de la Fiscalía no puede estar sujeta a las órdenes del presidente, pues la verdad no se declara, se prueba. Pero los encontronazos de López Obrador no quedaron ahí, pues también se enfrentó a los padres de los normalistas al asegurar que son ellos mismos quienes no quieren que avance el caso. Ya, y nosotros ayudamos para que se les pague. No, no les proponemos que damos los recursos para que ellos los contraten a quien quieran, porque no tenemos nada que esconder. Pero parece que no quieren que se avance. Por su parte, los familiares de los estudiantes acusaron al presidente López Obrador de buscar dividirlos y aseguraron que siguen sin recibir información importante sobre la investigación, por lo que hace unos días decidieron suspender la reunión que tendrían con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso. Aunque le duela al presidente de la República, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros, padres. Y eso es lo que pasó hoy, para que nosotros peleemos. Pero no les quitamos su derecho, porque nosotras como madres y padres sí buscamos los 43. En tanto, el gobierno de México lamentó la decisión de los familiares de los normalistas. Sin embargo, señaló que los canales de comunicación seguirán abiertos con el objetivo de atender a las madres y padres de los jóvenes para continuar con las investigaciones del caso. Faltan ocho meses para que acabe el sexenio del presidente López Obrador. Tiene que entregar en septiembre, el último día de septiembre, el gobierno, la presidencia de la República a su sucesor o sucesora, el presidente López Obrador. Y es momento que no se resuelve el caso Ayotzinapa, que fue una de las banderas con las que se hizo campaña en el 2018 por parte del presidente López Obrador para decirle a la ciudadanía que este tipo de casos ya no iban a volver a suceder y que además se comprometió el presidente a esclarecer el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Faltan ocho meses, se ha enredado más ese caso. Funcionarios han ido y venido de la fiscalía especializada que está encargada de este caso. El fiscal en su momento salió además de todo acusando o denunciando presiones por parte del gobierno federal para darle carpetazo o para acelerar todas estas investigaciones y darle carpetazo, cerrar los expedientes. Bueno, salió diciendo ese tipo de afirmaciones, de denuncias. El mismo Alejandro Encinas, que fue subsecretario, pues tampoco quedó nada bien. Al revés, quedó peleadísimo con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Mexicano, por esto, precisamente por los ocho y más militares que fueron juzgados por este caso y de los cuales obtuvo esta prisión preventiva oficiosa mientras se termina de investigar, que es una figura legal de la cual se ha abusado, ciertamente no solo en el caso de estos militares, sino en general para mantener a los presuntos delincuentes en la cárcel. Y algunos llevan años, años, como el caso de Emilio Rosoya, por ejemplo, y muchos otros, el de Juan Collado, que recientemente obtuvo libertad condicional o domiciliaria, pero así muchos casos que no se terminan de juzgar, no hay sentencias, pero los mantienen en la prisión mientras se resuelve el caso. Bueno, es el mismo tema con estos ocho militares que ya fueron liberados y que, le decía, Alejandro Encinas le causó un problema, un enfrentamiento frontal con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Mexicano en particular. Es decir, este caso se ha enredado más porque ya usted lo vio con los padres de los normalistas de Yotzinapa, pues lo único que ahora tienen para el gobierno del presidente López Obrador son reclamos porque no ha podido resolver el tema. Y al revés, así como quiso darle carpetazo y cerrar los expedientes del gobierno anterior, lo mismo ha querido hacer el presidente López Obrador y es lo que acusan los padres de los normalistas. Es decir, es un tema que fue usado políticamente también. En su momento, desde que explotó, fue utilizado por el presidente López Obrador, por su grupo, por Morena, por la oposición de ese entonces, que era Morena, para legitimarse en sus aspiraciones políticas de llegar a la presidencia porque aseguró que iba a resolverlo y que no iban a suceder este tipo de atrocidades más en el país. Bueno, pues no ha pasado nada de eso y ha quedado mal el presidente López Obrador. Y se le nota un poco desesperado también para dar resultados en este tema. pero mire, ya le decía la última herramienta que ha utilizado el presidente López Obrador para decir que todo lo que no se resuelva en su gobierno, aunque lo haya prometido, pues por decreto va a tener que resolverse en los próximos. No sé si en el próximo, si alcanza el tiempo con una comisión especializada que se mantenga por ley o a través de un decreto en los próximos gobiernos porque así lo ha hecho en otros temas como el caso de los mineros de pasta de conchos. En fin, todo este asunto del pasado que en los de pasta de conchos estamos hablando del 2006 más o menos lo que sucedió en el pasado y que el presidente lo ha utilizado, lo ha utilizado políticamente para sacarle provecho y le decía para legitimar sus aspiraciones presidenciales pero nada lo ha podido resolver el presidente entonces ha quedado en mero discurso político de Andrés Manuel López Obrador vamos a ver qué sucede en el caso específico con Ayotzinapa pero quedan ocho meses ocho meses para que acabe el gobierno no se ve fácil que pueda terminar esta investigación y que sobre todo que sean creíbles los resultados que entregue el gobierno ya lo veremos.